¿Dónde conseguir la nueva playera de Pumas? Los aficionados alertaron en redes sociales la dificultad que tuvieron para poder conseguir la nueva camiseta de su equipo. Además de la victoria que vivió la afición de Pumas este fin de semana, también les tocó el lanzamiento de la nueva indumentaria del equipo. No solo salió a la venta la playera negra con dorado, sino que toda una línea de ropa también se puso a disposición de la afición. Sin embargo, se agotó rápidamente y no todos tuvieron la suerte de conseguir la suya. Una buena noticia es que la playera, al menos para hombre y mujer, se puede conseguir en la tienda oficial del club en línea. No en la que está en el estadio, sino en su versión web. Ya casi no hay tallas, pero con un poco de suerte se puede conseguir dicha prenda. La que ya no hubo oportunidad de comprar fue la chamarra Rompevientos. Esa salió de forma exclusiva por la aplicación de Nike. Solo duraron algunos minutos hasta que la misma plataforma anunció el producto como agotado. Hasta el momento no se sabe si saldrá en tiendas deportivas que tienen cobertura nacional, por lo que la duda aumenta dentro de la afición. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.